Porque mi mente es fuerte Bueno gente, Yamaha Esdil ha estado dando una serie de declaraciones Después de que sufrió, aparentemente, una lesión bastante grave en el tendón de Aquiles Una lesión que, por regla general, cuando afecta a algún peleador Cuando afecta directamente a cualquier tipo de deportista de alto rendimiento Como lo son ellos, como lo son los peleadores de MMA Pues es una lesión muy complicada de salir de ella Es una lesión que implica muchísimo tiempo de recuperación Y luego también lleva una operación bastante, digamos que fuerte Y por lo tanto, esto lo va a dejar fuera de los octágonos durante un largo periodo de tiempo Al saber esto, él ha tomado la decisión de entregar su cinturón de las 205 libras Un cinturón que le costó llegar a él, digamos que le costó Porque si bien en un principio no era un tipo que vendía mucho No era un tipo sumamente conocido, etc No tuvo los privilegios desde un principio, evidentemente Que ha tenido algunos otros peleadores en otras divisiones Por ejemplo, el de Alex Pereira Cuando entra en la UFC, en la división de las 185 libras Que recibe este beneficio directamente de Dana White Porque evidentemente, Dana estaba buscando un poco de movimiento en esa división Y algo parecido es lo que va a ocurrir con él ahora en la división de las 205 libras Luego de que suba a esta división, ahora va a pelear Tiene la pelea creo que en dos semanas Contra Jan Blachowicz Y evidentemente, si él gana esta pelea Muy probablemente la próxima que tendrá va a ser directamente por el cinturón Creo que cualquiera de los dos que gane esta próxima pelea Va a ir a pelear por ese cinturón contra evidentemente Giri Prochaska Giri Prochaska en su momento también Con esa lesión en el hombro que él tuvo Con ese desmonte que tuvo Esa lesión verdaderamente grave que él sufrió Que lo llevó muchísimo tiempo de recuperación Tuvo también que pasar por el quirófano, etc Pues él tomó en aquel momento la misma decisión Que actualmente la está tomando Yamaha de Gil Que es, como ya les dije Dejar el cinturón o renunciar a ese cinturón de campeón indiscutido Para que otros tengan la oportunidad de llegar a él O sea, que para que la división no se estanque No esperen por él un largo periodo de tiempo Porque evidentemente Él está actualmente en la posición de decir Ok, yo tengo una lesión muscular Directamente no muscular Pero tiene una lesión grave en el tendón de Aquiles Digamos que es un tendón Yo tengo una lesión grave Que me va a dejar durante muchísimo tiempo Fuera de las competiciones como tal La cual tengo que pasar por el quirófano Necesito una cirugía Y aparte de esto Necesito una recuperación bastante tensa Bastante larga Ardua Evidentemente Y esto va a traer como consigo Que no va a poder entrenar No va a poder hacer una serie de cosas Que evidentemente Necesita el campeón estar presente en la división Pero bien Él pudiera estar de descanso Y directamente decir Yo no quiero entregar mi cinturón Van a tener que esperar por mí un tiempo Porque nadie me ha ganado Y por supuesto Una lesión no es parte de que yo no quiera pelear Sino que es algo extra A lo que mis decisiones Tengan sentido o no O sea A lo que yo decida Si pelear o no pelear No tiene absolutamente nada que ver con esto Sino que directamente es una lesión Es algo físico Es algo que atenta Contra su integridad física Y que gracias a eso O debido a eso No puede pelear Por lo tanto Él puede tener fácilmente su cinturón Decir Yo no quiero entregar mi cinturón Y bueno Hagan un cinturón interino Peleense por un cinturón interino Y luego el que lo tenga Pues va a tener que esperar un tiempo A que yo regrese Y directamente entonces se enfrente a mí Yamaha de Gil Está tomando una postura Desde mi punto de vista Correcta Es una postura que muy pocos tendrían Pero que él Y también Yuri Prochaska en su momento Pues han decidido tomar Y esto realmente Merece crédito Porque se le vio en esas declaraciones Que él dio Bastante afectado Cualquier agente Cualquiera de cualquier O sea Me refiero a cualquier peleador De cualquier división No solamente dentro de la UFC Sino en cualquier compañía Llegar a obtener El cinturón O sea Llegar a obtener El cinturón indiscutido De cualquier división Es el top de su carrera Es lo que todos están buscando Por lo tanto Que él decida Al igual Como ya les dije Que Yuri Prochaska Decidan renunciar A ese logro Que todos los peleadores Quieren llegar a tener O sea Es algo bastante fuerte Y Lo otro que hay que decir con esto Es que ahora mismo Le está pasando por una Lesión Que realmente es grave Es una lesión Que te puede afectar Incluso en tu carrera En general A veces Hay peleadores O hay deportistas En general Díganse Deportistas de alto rendimiento Del baloncesto Deportistas de alto rendimiento Del atletismo Que sufren este tipo de lesiones Y que después Cuando regresan Ya no tienen El mismo rendimiento Que tenían antes Ya no pueden competir Al mismo nivel Que ellos competían antes Debido a que ya no pueden hacer Por ejemplo Cierto tipo de entrenamiento O que directamente Esos entrenamientos Que ellos antes hacían Con cierta facilidad Pues que ahora Les va a costar un poco más Le va a costar un poco más Adaptarse a los movimientos Con el pie Etcétera Ya no van a tener quizás Esos movimientos explosivos Que tenían antes Debido a que Entra en juego Un poco lo que es el miedo Lo que es el miedo A recaer En una lesión tan grave Como la es Como lo es Evidentemente Un desgarre En el tendón De Aquiles Esto Es evidentemente Algo frustrante Y lo estamos viendo Es palpable La desesperación Que está mostrando Yamaha Hill En este video En estas declaraciones Que le estuvo dando Con respecto A que va a renunciar A su cinturón Debido a esta grave lesión Hay algo que hay que recalcar Y es que Yamaha Hill Por lo menos Desde mi punto de vista Es un peleador Bastante atractivo De ver Es un peleador Muy impredecible Un tipo que te brinda Muchísimo espectáculo Y lo vemos reflejado Directamente En lo que ha logrado Dentro de sus peleas En la UFC Es un tipo que tiene 5 knockouts Ha ganado en 5 ocasiones Por knockout Solamente tiene 2 decisiones Fueron decisiones unánimes Y entre esas 2 Está directamente La que lo llevó A ser campeón indiscutido De la división De las 205 libras Cuando se enfrentó A Glover Terceira Y para llegar A enfrentarse A Glover Terceira Tuvo que vencer Por ejemplo A un Thiago Silva De hecho fue la pelea Anterior A ese cinturón Y también tuvo que Competir Contra Johnny Walker Y recordemos El KO impresionante Que le propinó Precisamente A Johnny Walker Es un tipo Como ya les dije Que brinda muchísimo espectáculo Incluso tiene una derrota La única derrota Que tiene Porque lo otro Fue un knock contest Dentro de su carrera Fue por un KO Por lo tanto Es un tipo Que va a buscar la pelea En todo momento Es un tipo Que no se va a quedar parado Es un tipo Que brinda muchísimo espectáculo Ok Aparte de que Por supuesto Tiene estas habilidades locas De sacarte un codo De sacarte una rodilla De la nada Patada Es un tipo Bastante impresionante De ver Tiene estas características Que por ejemplo También tiene Yair Rodríguez En la división De las 145 libras Que es un tipo impredecible Que te puede salir Con cualquier cosa Y a pesar Que es un peleador De 205 libras Es bastante rápido Es digamos Desde mi punto de vista Es un 205 libras Poco pesado Fácilmente El pudiera cortar peso Y pelear en las 185 libras Muerto de risa No es un tipo Digamos que carga Mucha masa muscular No lo es Es un tipo bastante ligero Para esa división De las 205 libras Y esto está bien El problema que tengo Con todo esto Es que lamentablemente No vamos a tener Ahora la pelea Entre él Y Jiri Prochaska Que era la pelea Que íbamos a ver Era la pelea Que se estaba esperando Desde hace muchísimo tiempo Y lamentablemente No la vamos a poder ver Debido a esta lesión Que él tiene Digamos que es un poco De coincidencia Lo que está pasando Porque por un lado Jiri Prochaska Regresa de su lesión O sea De la lesión tan grave Que él tuvo Etc Y ahora que regresa Y que está listo Para pelear por el cinturón Listo para pelear Contra Yamaha de Hill Pues Yamaha de Hill Se lesiona de manera grave Es una coincidencia Lamentable Desde mi punto de vista Pero es una coincidencia Al fin y al cabo Yo creo que Jiri Prochaska Le van a dar un peleador No sé Si van a aguantar Esta pelea Con Jiri Prochaska Evidentemente Jiri Prochaska Va a ser el próximo En la fila O sea Va a ser el próximo En pelear por ese cinturón Pero no sé Si lo van a dar Si van a buscar Un peleador de back-off Para esa pelea Que ellos iban a tener O directamente Van a aguantarlo Un poquito más Y van a ver Que pasa Entre Como ya les dije Alex Pereira Y Jan Blachowicz Se enfrente Directamente a Jiri Prochaska Hay que ver que pasa Algo que si Dejo claro Y en evidencia En las declaraciones Que estuvo dando Yamaha Hill Es que cuando el regrese A esta lesión Cuando el se recupere Cuando haga todo Lo que tiene que hacer Para estar al 100% Otra vez Físicamente hablando Por supuesto Pues el va a ser el próximo A pelear por el cinturón No importa quien esté En la fila No importa quien esté En ese momento El que sea el campeón En el momento En el cual el regrese Pues se va a estar Enfrentando directamente A él Va a tener Digamos que Ese beneficio Debido a lo que Él acaba de hacer Él acaba de renunciar A un cinturón Que evidentemente Él no tenía Por qué renunciar A el cinturón Pero se está comportando Desde mi punto de vista Como un hombre Como lo que tiene que hacer Para no dejar tirada A la UFC En cuanto a no dejar Un cinturón colgado Y directamente No obstruir El paso El afluyente Digamos Lo que siga fluyendo La división De las 205 libras Y no se quede estancada Como ha ocurrido En otras divisiones Esto es algo Verdaderamente Duro Para un peleador Pero creo que está tomando La mejor postura Desde mi punto de vista Yamaha Hill Y por supuesto Él está diciendo Que la UFC Lo está apoyando En todo esto Que está transcurriendo En su carrera Como peleador Y está bueno O sea La UFC Simplemente está Retribuyendo Esto que le está haciendo De renunciar A su cinturón Permitir que la UFC Siga haciendo dinero Permitir que la UFC Siga haciendo peleas Estelares No peleas por el cinturón A 5 asaltos Que esto es algo Que llama muchísimo La atención Porque evidentemente Las peleas estelares De los eventos De UFC Son a 5 asaltos Y son por campeonatos Y las 205 libras Siempre ha sido Una Digamos que una división Que ha llamado la atención Que han tenido Grandes competidores Que han tenido Grandes campeones Y en general Que ha tenido Grandes peleadores Que la han conformado Directamente en su top En su top 10 Siempre las 205 libras Ha sido bastante llamativa Desde hace muchísimo tiempo Entonces Desde mi punto de vista Él está haciendo lo correcto Y la UFC Debería retribuir Todo esto Cuando él Salga de la lesión Cuando él se recupere Etcétera Deberían hacer exactamente Lo que están haciendo Con Giri Prochaska Darle la oportunidad Directa por el cinturón Contra el que sea Próximamente Pero Es lamentable Ver a un peleador Tan impresionante Como lo es Yamaha Egil Un peleador Tan entretenido Como lo es él O sea Un campeón Que sea entretenido Esto no lo vemos Siempre Ok Recuerden que siempre El campeón Tiene esto de que Bueno Se mantienen el lugar seguro Para no perder su campeonato Ganar por puntos Etcétera Hay muchas contradicciones Con esto Pero él no es ese tipo De campeón O sea Él no es un campeón Que se quede parado O que intente Digamos que ganar La pelea por puntos No Es un tipo Que va a buscar Todo el tiempo La pelea Que busca la finalización La pelea con Glover Terceira Si ustedes recordarán Fue una pelea épica Fue impresionante Lo que él y Glover Hicieron Sí Pero sobre todo Lo que él hizo Teniendo todo en contra Teniendo prácticamente El público Apoyando a Glover Terceira Porque él estaba Como el underdog Y ganó la pelea Y hubo también Ese roce Como ustedes recuerdan Con Alex Pereira Y todo esto Y muchos pensábamos Que iba a ser La próxima pelea Por el cinturón O sea Por supuesto Después De lo de Giri Pero había que ver Que pasaba en ese momento Pero muy probablemente Alex Pereira Iba a pelear En algún momento Contra Yamaha de Gil Y eso hubiese sido También bastante impresionante Hubiera vendido Un montón de pay per view Así que nada Gente Yo lo dejo por aquí Lamentable Lo de la lesión De Yamaha de Gil Es verdaderamente feo Ver como un peleador Tan impresionante Como él Pues se quede fuera De los octágonos Debido a una lesión Tan grave Como es Un desgarre En el tendón de Aquiles Así que nada Gente Yo lo dejo por aquí No olviden de suscribirse Y regalarnos un like Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!